Gracias. El doctor del coloquio nos complace mucho en venir esta mañana con nosotros al doctor Marcelo Sánchez, quien viene del Banco Central de Alemania. El trabajo que nos presentará hoy, esta mañana, tiene que ver con la calibración basada en estimaciones econométricas, evidencias microeconómicas para la modelación macroeconómica. Daré una pequeña, muy pequeña semblanza del currículum del doctor Marcelo, quien es doctor en Economía por la Universidad de California, su campo de estudio son la macroeconomía y la economía internacional. Su experiencia docente se ha desempeñado como profesor de la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto de Economía para el Desarrollo, en la Universidad de Río Cuarto y la Universidad de California. Tiene diversas publicaciones internacionales. Sus trabajos le han hecho acreedores a premios y distinciones por parte del Banco de la República de Colombia y del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California. En cuanto a su experiencia laboral, actualmente se desempeña como economista senior del Departamento de Desarrollo Bancoeconómico del Banco Central Europeo en Alemania. Bien, bienvenido, doctor Sánchez, y pues le dejamos la palabra acá. Bueno, antes de pasar algunas páginas, por cierto, entiendo que este es el lugar donde se va... Pero antes de comenzar con eso, quería hacer un pequeño comentario. Sin duda, antes de todo, quisiera agradecer la invitación a este coloquio. Me siento muy a gusto aquí y es un paraderoso el derecho de poder presentarles este tópico hoy. Quisiera hacer una pequeña referencia a lo que estaría haciendo hoy aquí, antes de entrar en la cultura de la presentación, etc. Como dice el título de la presentación, se trata de calibrar modelos macro del juego. Estos modelos de juegos, con supuestos no muy complicados, generan resultados un poco ambiguos, pero que fue un vista teórico. Entonces, la calibración que, por sí, nos ayuda a entender mejor los modelos en términos quantitativos. Probablemente ellos son algunos estudios que hemos visto ya en algunas ponencias de este coloquio. En este caso, yo la voy a utilizar para la calibración del modelo para poder resolver algunas de estas ambigüedades de signos teóricos y entonces poder ganar resultados más concluyentes. De hecho, muchas de estas complicaciones adicionales de los modelos se presentan para cuestionar algunos de los resultados establecidos. Ahora, en mi caso, la calibración va a restablecer los resultados más tradicionales. Eso no significa que yo sea partidario necesariamente de los resultados que restablezco. Más bien, el punto sería, si uno quiere posicionar los resultados establecidos, debería ser un trabajo mucho más serio que el que genera, a través de esas extensiones o complicaciones, estos signos un poco ambiguos en los resultados teóricos. También quiero mencionar que este es un trabajo en progreso, aunque creo que a las estativas uno será bastante finalizado. Y es parte de un grupo de trabajos, entre ellos algunos míos y candidatos y forma parte de una literatura más ampliante. Ahora, si quiero introducir una estructura de la presentación, les voy a hacer una introducción. La introducción va a estar directamente vinculada con el modelo que va a presentar. Lo que pasa es que el título habla de modelos, no de modelo. La razón es la de que, como he dicho, hay algunas complicaciones en el modelo y de alguna manera tiene una cierta pretensión de generalidad. Y los resultados que voy a obtener de alguna manera en términos de los efectos de la calibración, con cómo se calibran y cómo se resuelven algunos problemas de signo en los efectos, eso, por la naturaleza, algo general, de modo que presentaré, pretende que sea aplicable, por lo tanto, a los casos más específicos. Por eso, debo pensar que estos resultados, como aplicables a una camisa de resultados, aunque es cierto que con más extensiones no habrá ninguna garantía de que necesariamente lo que concluya sea necesariamente así. Si bien es cierto que el método, la lógica de calibrar para obtener efectos de resultados es más generalmente aplicable. Después de esa introducción, muy focalizada al modelo, con pretensión de generalidad, que presentaré, obviamente trataré de encontrar un equilibrio y parte de la complicación, como usted ya me dijo, puntos 4 y 5, es la de que del modelo trataré de derivar decisiones del Banco Central. CD es Central Bank, o sea, el Banco Central va a aparecer, nos va a ayudar a ir más rápido en muchas notaciones. y la decisión del Banco Central de cuál es el grado óptimo de transparencia va a ser analizado y al mismo tiempo la decisión del gobierno de delegar en el Banco Central la política monetaria. Entonces, va a haber ahí una secuencia de juegos, donde también tiene un rol importante el sindicato o los sindicatos de la economía. Finalmente, en el punto 6 están las simulaciones que requieren calibraciones a su vez. A diferencia de muchas simulaciones, aquí también, como subproducto se estiman algunos parámetros. El grado es un poco específico de este caso. Y finalmente, como incluye. Entonces, podemos comenzar con la introducción. Quisiera aquí mencionar tres elementos centrales que van a motivar el trabajo. Uno es la evidencia de que cada vez hay más transparencia entre los bancos centrales en el mundo. Hay muchas dimensiones de transparencia. No todas las dimensiones han mejorado, si la transparencia se motiva una mejora. Pero se nota una mayor transparencia en varias dimensiones. A veces se justifica la transparencia como un requisito de temas de funcionamiento. Por ejemplo, en Pleasure and Targeting siempre hace referencia a la importancia de publicar informes, en las redes sociales o periódicos sobre la inflación, etcétera. Además de que los policymakers dan muchas presentaciones en distintos foros internacionales. Y esta mayor transparencia que vemos entre los bancos centrales no tiene un correlato en la literatura teórica, que muchas veces, si no mayoritariamente, cuestionan los efectos de bienestar de la mayor transparencia. Obviamente que eso depende del sustrato teórico, pero hay a veces una tensión entre discusión y reglas, que es un tema más importante en la literatura económica. Otro punto que quiero mencionar es el tema de una gran literatura sobre delegación óptima. Normalmente esto es conocido como la decisión de dar mayor independencia a los bancos centrales por parte del gobierno. O sea, hay un trabajo determinado sobre el tema. Hay muchos trabajos integridos. Por ejemplo, analizando el impacto de la mayor independencia sobre la inflación. Y finalmente, a pesar de que hay mucha literatura y mucha evidencia sobre la transparencia y la delegación, lo que normalmente se descuida es la relación entre cámbitos. Y la combinación, el método de ellos, parte de ellos quizás sea por la complicidad de inclusive, perdón, mi mención, estas dos decisiones, por así decirlo como he planteado en la escritura de la presentación, porque el Banco Central decide la transparencia que tiene y el gobierno decide qué tipo de banquero central, cuán independiente y qué objetivos debe hacerse libre. Para ilustrar un poco que hay una literatura, yo no voy a ahondar mucho en la revisión bibliográfica, pero dos pinceladas que también ilustran un poco los distintos tipos de transparencia del Banco Central, en acción, en modelos específicos. Un trabajo de Jim Sandler, por ejemplo del 2010, aquí está, suficientemente complejo y ya genera conclusiones ambiguas sobre los méritos de la transparencia del Banco Central sobre shocks de productividad. Tengo que tener aquí un segundo porque este es el tipo de transparencia en la que yo voy a analizar aquí. Transparencia del Banco Central sobre shocks de productividad. ¿Cómo se entiende eso? La forma de entenderlo, la forma en que la temperatura locomotiva esto, es que los shocks de productividad no son producidos por el Banco Central. Lo que el Banco Central hace es generar forecasts, y siempre y cuando estos forecasts son suficientemente buenos, si hay evidencia al respecto, uno puede simplificar el modelo y decir, el Banco Central conoce a través de sus forecasts, a través de un ejercicio, un trabajo en su departamento, y un profesor de predicciones, conoce el shock de productividad de la economía. Bueno, eso es un poco exagerado, pero se trata de ver qué cosas en el Banco Central, sus informes, presentaciones, etc., comunican al resto de la población. Lo más simple es suponer que, bueno, o no conoce el shock de productividad, y robó, por ejemplo, hacia eso, además de otros trabajos. Y la otra posibilidad es decir que lo conoce, o que conoce en algún grado. Pero siempre y cuando conoce en mayor grado que el sector privado, surge el tema de la comunicación, o sea, el sector privado, de lo que conoce el Banco Central y que el sector privado ignora. Bueno, también yo hice un trabajo sobre otro tipo de transparencia, sobre la transparencia a veces llamada política, que tiene que ver con los pesos que pone el Banco Central sobre los distintos objetivos. Bueno, siguiendo con literatura, pero ya un poco más focalizado a lo que quiero presentar hoy. Quiero, recordemos que lo que quiero es, también, el tema de la calibración, y el rol que tiene la calibración. Pero déjenme, también, hablar un poco de economía, por así decirlo, y decir que la literatura a la cual me voy a referir, sufre de un grado de realismo, y esto va a ser corregido en mi modelación. O sea, mi modelación va a tener características de otras que son suficientemente complejas y que tienen resultados ambivos, de allí la importancia de la calibración, en este caso en particular. Pero también quiero resolver los problemas de fondo, con problemas que forman muchos en la modelización. O sea, de no solamente una cuestión técnica que traigo aquí, sino también que pretendo haber mejorado un poco la teoría. Por ejemplo, con respecto a Polichedi de Tao, que los fondos y roboff de alguna manera están vinculados a este trabajo. Ellos suponen que el Banco Central no da ninguna información sobre boost broadcast o sobre los jobs de productividad que pueden encontrar en la economía. Es el único que los observa y no los comunica al sector privado. Hay una introducción de distribuciones de producto, algunas ineficiencias en la economía, que genera desempleo y también un sesgo a la inflación. Bueno, el trabajo ha sentido un poco bien. Por eso es importante corregirlo antes de calibrarlo. Para también saber que cuando uno está calibrando el modelo introduciendo información sobre la economía, lo está haciendo es un modelo que sirve, y no es uno que está más eliminado. También aquí surge el tema de la importancia del conservadurismo del Banco Central, como un factor que reduce las distorsiones y mejora el rendimiento macroeconómico en términos de desempleo y educación. Como ya anticipé, hay una falta de realismo aquí, porque el sesgo de inversión no se condice con la lógica de los panos centrares que tratan de estabilizar los precios. Sí lo habrán, pero, al menos. Otro trabajo es el de James and Loder. Este es otro distinto que mencioné antes. Aquí está el tema. El modelo sucesionante de complejo genera resultados que dependen de los valores de los parámetros que en ciertas circunstancias habrá un conservadurismo, en este caso es el de los otros, sobre si es mejor reportar los shows de productividad o cualquier información que dependen de los valores centrales. Y a diferencia del otro que da un cierto grado de conservadurismo, como recordamos, por el trabajo del robot, el trabajo anterior del colectivista vinculado al cambio del robot, James and Loder, que tienen resultados que dependen de los parámetros, pero en ciertas circunstancias habrá un conservadurismo, en este caso es extremo, lo que es que el banco central debería concentrarse solamente desde el punto de vista del gobierno en perseguir la estabilidad de precios, ignorando el desempleo. O, según unos parámetros, podrías tener más preferencias de la sociedad sobre una cierta preferencia por estabilizar los precios o estabilizar el producto o lo que pueden utilizar. Lo que es más difícil aquí ver cuál es el problema con el modelo. Sin embargo, hay una faceta de falta de realismo que tiene que ver con que aquí no logran explicar el desempleo positivo que observamos en la realidad. El modelo de Coricidi y el de Roboth lo explican a través de las distorsiones del producto o de la ineficiencia. Eso no está presente en James and Loder. Entonces, cómo lograr lo mejor de estos dos mundos, sin aludir a otras posibles conclusiones. Podríamos tomar lo mejor de ambos papers y hacer uno que después quisiéramos llevar a los datos de alguna manera, no con estimaciones explícitamente o estrictamente, sino con calibración. Entonces, lo que yo hago es tratar de conseguir un modelo de interacción entre la decisión de transparencia del banco central y la decisión de delegación del gobierno acerca de un determinado tipo de banquero central donde no haya impresión varias en un centro de comunicación como si lo había en Coricidi, pero no tengo que haya un desempleo positivo y vinculado a un objetivo de desempleo poco ambicioso respecto del banquero central. O sea, si hay desempleo es porque el banquero central no está preocupado necesariamente por eliminar el desempleo. Su mandato es más bien eliminar la inestabilidad de precios y si hay que sacrificar un poco o bastante el desempleo se lo hacen. Esta idea está presente en un trabajo de Blankler que a mí me parece una buena descripción, un buen punto de partida para entender la política monetaria moderna. Se percibe un objetivo de inversión y, si es necesario, se sacrifica el desempleo. Esto puede no ser óptimo en el punto de vista social, pero ese es el mandato que reciben y, si hacen su trabajo, los banqueros centrales lo podrían arrancar también. Por lo demás, me enseñó otros supuestos listos modelos sobre la importancia de los sindicatos en una interacción con el Banco Central. Y la idea de que la comunicación, la transparencia del Banco Central, de la que hablamos, tiene que ver con esos shows de exclusividad, básicamente, cuánto revela el Banco Central de la información que tiene sobre la economía, por ejemplo, a través de las predicciones macroeconómicas. Y la calibración, que ya que tiene bastante detalle por ese error que fue aquí, sigue calibraciones previas de Alcochela, EFAL y MIA, que en el trabajo anterior. Quiero dar una idea de cuáles son el tipo de resultados que vamos a obtener. Recordemos, estos van a ser resultados de fonómetros, y después están las simulaciones. Por ahí los resultados económicos son un poco difíciles, yo voy a hacer lo posible para explicarlos. Y después las calibraciones van a servir para simplificar el resultado más probable, porque, recordemos, va a haber una antigüedad desde el punto de vista estrictamente teórico. Lo que es importante es explicar qué es lo más probable en base a las calibraciones, y las definiciones usadas para estas calibraciones. Entonces, no llanto siempre quiero que no haya sexo en su publicación, pero que sí haya un desempleo positivo. Esto es más que simplemente decir, bueno, hay desempleo que para mí, es útil, porque tenemos datos de desempleo que son positivos, el desempleo no es cero, nunca es negativo, y muchas veces es positivo. Por lo tanto, tomando promedios es positivo, y eso nos sirve para calibrar el modelo también. Lo que obtengo de los tributos de este teórico es que hay resultados ambiguos. La delegación óptima por parte del gobierno siempre genera un cierto tipo de conservadurismo. Recordemos que en un trabajo anterior, en la elección de saldo dólar, bajo ciertos supuestos, bajo ciertos parámetros, el banquero central tenía las mismas dificultades que la sociedad, y en particular le importaba el desempleo. Yo siempre voy a encontrar que al desempleo le interesa menos que la inflación, en algunos casos de forma extrema. Eso ya es una diferencia, una imponenta contribución del punto de vista teórico, porque no estaba en la legislatura. Esto es realista, por cierto, porque la idea que tenemos los banqueros centrales, en muchos países, no en todos, y siguen en el mundo desarrollado. Acá de que los miembros decisivos de la banca central son tomados de los sectores más conservadores, de la sociedad, del sistema financiero, muchas oportunidades, y en todo caso tienen una preferencia focalizada en la estabilidad de precios. Como he dicho ya en la introducción, esto no necesariamente es óptimo del punto de vista social. Por lo tanto, yo no quiero decir aquí que eso deba ser así, sino que lo que digo es que es realista si uno tiene este tipo de resultados, porque es lo que queremos observar en la realidad. Después, sobre las simulaciones, que llamaría tentativas, por lo menos en términos de esta presentación, por ejemplo, yo ya he completado, más allá de Inmate Baseline, con algunos de ustedes, y lo que digo aquí es que es tentativo, en realidad es firme, a no ser que haya cometido algún error y ustedes pueden ayudarme a detectarlo. Lo que obtengo, y aquí está la versión ya más aguda, más clara, más convincente, en términos de lo que es probable, es que el escenario más claro sería el uno en el igual, y esto también es realista, por lo que mencionamos al principio de todo. El banquero central es bastante transparente, vemos que la transparencia ha ido aumentando en muchos casos que es muy alta, y el gobierno selecciona un banquero central que le interesa fundamentalmente la inflación. Entonces, estos son resultados realistas. De vuelta, yo no quiero decir que esto deba ser así, sino que estoy contento de obtener estos resultados teóricos, mejorando modelos preexistentes, porque son realistas. Y la idea de que vamos a calibrar este modelo es mucho más convincente, si lo que tenemos es un modelo que puede hacerlo frente a la realidad, y ya es exante en base a algunos resultados inferiores. Tengo aquí algunas reflexiones. Yo voy a concentrarme en un modelo bastante complicado, pero quería recordarles este punto, y es el de que hay modelos específicos, más simples, que no producen esos resultados tan complejos, ambiguos, pero que quizás se presten a ser criticados por sus criticidades. Y están un poco subyacentes al modelo más complicado que le veo, y por lo tanto es bueno a menos dedicarle una página a esto. Una cosa que está a través de estos modelos, como ya mencioné, es un juego entre los bancos centrales y los sindicatos. Ahora, en los modelos muy simples, el sindicato es único, es un solo sindicato en toda la economía. Eso nos parece bien si uno lo quiere, eso tendrá buenos resultados, simples, y tener un insight aceptable, pero claro, se presta a que con una extensión los resultados puedan cambiar. No es que yo piense que deban cambiar, pero sí que en combinación con otras extensión, eso puede generar mucha complejidad en los modelos, como encontrarlo. Es un resultado importante aquí, y yo les he mencionado, que aunque no es el resultado más plausible, como ya adelanté, que encontraré, porque yo encontraré, la decisión óptima del banco central debe ser muy transparente. Pero en la literatura se encuentran muchos trabajos, si no mayoritarios, como ya he mencionado, donde el bandero central puede usar la inscripción, utilizar ambigüedad constructiva, o básicamente opacidad, no revelar toda la información que posee al sector público. De esa manera, era aprovechar una ventaja estratégica, por ejemplo generando, y esto lo colocó en mi tercer bullet point, logrando que los sindicatos, estén preocupados, sobre lo que pueda ocurrir con el desempleo, entonces reducen, sus demandas sanariales en términos reales, y esto precisamente reduce el desempleo, que es lo que busca del banco central. El banco central se concentra un poco en la inflación, y utiliza su falta de transparencia, para generar un cierto temor, de parte de los sindicatos, lo que podría ocurrir, el tipo de banco central que pueda encontrarse, y finalmente el banco central también consigue bajar el desempleo, no solamente estabilizar los precios. Claro, esto no es excesivamente robusto, el modelo que voy a prestar no es exactamente esto, pero después vamos a ver que estos resultados están dando vuelta en la literatura, y uno después puede compararlo. Estos modelos son muy simples, no se pueden calibrar, o de hecho en algunos casos ya están calibrados. Cuando mencionamos que hay una monopoli union, o sea, un único sindicato de toda la economía, que está invítidamente calibrando el número de sindicatos igual a uno. Pero esto además de ser muy restrictivo, genera el problema de que si nosotros queremos utilizar los datos de desempleo de la economía, el modelo que vamos a estar sobreestimando, porque al tener demasiado poder en el mercado, y concentrarnos los sindicatos, esto va a generar demasiado desempleo. Entonces es más realista utilizar los datos de desempleo de la realidad que tienen más sindicatos para un modelo de esa naturaleza. Entonces, hablamos de complejidad. Tiene muchas ecuaciones. Yo voy a intentar hacerlo un poco explicativo. La primera ecuación es una función de producción. Para que ustedes la entiendan mejor, les diré todo lo que necesitan saber. En primer lugar está el logaritmo, el producto del sector y la firma. Es igual a dos términos. Uno es el shock de productividad. Tenta lo que será el shock de productividad. Ya han enseñado bastante el shock de productividad. Tiene 15 años que tenemos que aceptarlo. Ese es el shock de productividad. Tenta lo que aparece en el otro lugar. Este es el ejercicio de trabajo. Y el que es la fracción de ingresos que van los trabajadores. El público ahí para la producción de producción. Tenemos una respuesta de la producción de cada firma respecto del total. En términos de una cierta elasticidad respecto de de cuánto como su precio se desvía del precio promedio. Ahora, adelanto que en el equilibrio simétrico lo que vamos a considerar. El producto de cada firma es igual al bruto promedio apriado, etc. Los precios también, los salarios también. Pero para formular el modelo, y para derivar con los resultados, tenemos que partir esto sin profundamente. Aquí tenemos una ecuación de demanda delgada. Muy simple. Es una ecuación simplificada de la actividad cuantitativa. Por cierto, el modelo es estático, excepto que tiene una cierta dinámina en pista relacionada con los juegos. Esta ecuación simplemente combina los dos materiales. Y falta el mercado de trabajo. Tiene mucha demanda de trabajo que resulta de este caso donde hay competencia monopolística. Es intuitivo. Por ejemplo, si los saldos reales de la economía son más altos, uno espera que haya un actor amplio. Cuanto mayor sea el salario real, las empresas demandan menos. Esto es la demanda para cada firma, que es el A o I. Y finalmente, el show de productividad, obviamente aumenta el interés por contratar trabajo. Mientras que el índice de las instituciones es I, el índice de los sindicatos, ya más que uno, en los modelos más simples, es FOTA. Y ya sea para cada firma, o para cada sindicato, se normaliza la oferta A0. Es inelástica. Las fusiones, he mencionado un poco antes, esto se relaciona con lo que decía yo, de que la forma en que voy a mostrar al banquero central no es realmente óptima en el punto de vista social. Bueno, las pérdidas, o la función del bienestar social, es esta, y la del banquero central, que son distintas. Tienen distintos pesos para penalizar el riesgo de inflación respecto de A0. Y el banquero central tiene, usted ha hablado de un objetivo de desempleo. Bueno, el banquero central permite que haya un cierto desempleo, no combate todo desempleo, sino que, en los primeros momentos, se encuentra el Satisfaction, y dice, aparte de allí, es el programa de inflación. Aquí está la divulgación, la discusión anterior del Blackboard. Los sindicatos. De alguna manera, todas estas páginas se refieren a los sindicatos, aunque la parte de abajo, ya está delante, tiene que ver con la transparencia. Acá ya hemos visto, cuando yo decía que los sindicatos pueden ser intimidados, o tener cierta angustia sobre lo que el banco sindical pueda hacer, si no le da toda la información al sector privado, incluyendo a los sindicatos. Entonces, esto va a incluir la decisión del sindicato, porque la información producida por los bancos, por eso, motivo, porque está todo en esta página. Ahora, la discusión tiene un término de empleo, como la sociedad, pero a los sindicatos, a los bancos, les importa el salario real. Situación y nivel de precios, son lo mismo, porque si no está bien, yo normalizo el precio obvio, del periodo anterior a cero. Entonces, este es el salario real. Y, lo que me interesaría al sindicato, acá, al sindicato J, es alcanzar un nivel de salario real, y, está basada en la fuente decente. Esa autodistocción, de que hablábamos antes, que está basada. Está basada en mucha literatura, viene desde Robof, etc. y, y, y menciono que, ese es el lugar que genera el modelo. Hay, hay, hay algunos coeficientes, ¿no? En el caso de, de la, de la función social, y, del barco que va a centrar, hay algo llamado lambda, lambda s, y lambda p, para la inflación. Aquí no es inflación, sino el salario real, y el coeficiente drama, que, es un municipio que vamos a poder estimar. Y, en cada versión, a cambio de producción. Eh, de publicaciones en el salario real. Acá está el, el, el objetivo del salario real, eh, que, lo han mencionado ustedes. Y, sobre la, la parte de abajo, eh, de la página que ustedes tienen que ver con, quizás el otro elemento importante del modelo, que es, eh, la comunicación del banco central, la transparencia. Eh, es transparencia sobre el shock de productividad, recuerdo de nuevo. Eh, el shock de productividad entre la función de producción, de las empresas, a los lingüísticos. Y, eh, eh, es parte del mensaje, de, de la señal, de, que, que, que los bancos centrales proporcionan. Pero esta, se permite que esta señal sea, eh, ruidosa. Es decir, que, si tiene algo de ruido, el banco central es en parte opaca. Si no tiene nada ruido, en caso de extremo, es totalmente transparente. Y la forma de modelar eso es que, la señal es, eh, es, eh, es, eh, el valor que el banco central, reduce de sus, eh, ruidos, que es el valor real del shock de productividad, más un ruido. El ruido sigue una, una forma que, el sector privado puede deducir, por ejemplo, de, de la experiencia pasada, y tiene una cierta variedad. Está centrado en cero. Y, entonces, eh, los, los sindicatos tienen que, tener una estimación, en base a esta señal, de la producción del banco central, del shock de productividad. Y esto es, simplemente, la señal, que, eh, obtiene, eh, el, el sector privado de, los informes del banco central, multiplicado por un coeficiente, que mide el, el grado de, de exactitud, de la, de la señora. Esto, muchos de ustedes, seguramente, estaban extrañándolo. Yo les estoy presentando, a los distintos actores, y ustedes quieren saber, como, que mueve primero, y hay mucha gente diciendo, quiero, quiero no saber, el timing, la, la secuencia. Bueno, el banco central, en parte es algo difícil, como yo, estoy diciendo, pero, lo primero que ocurre es, el banco central, observa, es una palabra muy fuerte, puede ser, deduce, ¿no?, pero es como si lo observara, porque lo deduce, y ocupamos exactamente, el yo del productivo. Tiene buenos, eh, especialistas en tradición, y sabe lo que está ocurriendo. Y le transmite, la señal, potencialmente, arruyosa, que es afecta, al público. Después, los sindicatos, determinan los salarios, del banco central, solamente, entonces, como una decisión, de política monetaria, podría ser, la tasa de interés, también, lo que más siempre, era salvo con la cantidad de dinero, no minan. Y, finalmente, las empresas, mandan trabajo, y ahí sube un cierto desanteo, posiblemente, si no todo el mundo, es compratado, y fijan los precios, después de haber observado, normalmente, aquí observamos un poco, un poco, es lógico, ya pueden deducir, lo del anuncio de N, es que, se van, entonces, el sueldo de productividad, es una posibilidad, pero lo pueden deducir, de N, de la política monetaria. Bueno, esta especie es el equilibrio, ya hicimos, presentamos el poder modelo, ahora tenemos los resultados. Inflación, la inflación, nuevamente, pero hay que explicarlo un poquito, además de derivarlo, cuanto mayor la cantidad de dinero, la mayor es la inflación, hay algunos coeficientes ahí, el par, que también contribuye a la inflación, eso de productividad, la reduce, obviamente. El, el empleo es muy simple, la diferencia, es parecida, al, al producto, porque, la tendencia, los saldos reales, es, los saldos reales, pero en términos del salario, el prestado, por el paro, el paro monetario. La política monetaria, tiene, es lo que parece más complicado, hay algunas expresiones, son más complicadas, pero yo que se las voy a explicar, bastante sencillamente. Eh, esta es una reacción, en la política monetaria, el banco central reacciona, pica la cantidad de dinero, ay, 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 el salario, acá hay una percibida ambigüedad, eh, depende de cuán conservador, sea el banco central, si el banco central, es, eh, le interesa mucho la inversión, es conservador, o la banda beta grande, esto es negativo, por lo tanto, eh, cuando el salario sube, el, la política monetaria, trata de combatirlo, un signo opuesto, pero solamente si, el banco central, es muy averso a la inversión, que es lo que normalmente vamos a, a encontrar, ¿no? Entonces, sube el salario, inmediatamente la cantidad de dinero, la cantidad de dinero nominal, baja, para combatir el efecto infracional, ¿no? El show de productividad, tiene un efecto positivo, eh, porque reduce la infracción, ¿no? Entonces, se puede acomodar un poco más, así es todo. Y después está el, 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 el objetivo de empleo, la, la banda estrella, claro, cuanto, más le interesa el empleo, al, al, al banco central, eh, un check de dinero, más, eh, eh, laxaca, la producción, Esa sería la forma de explicar, los datos que se van poniendo, eh, yo lo pienso, que lo voy a intentar explicar todos, eh, porque, para demostrarles que, aunque, yo he mencionado desde el principio, que he explicado, cuál es la completidad en el plano de administración, al mismo tiempo quiero demostrarles que, hay un plan intuitivo, y, y, y no es tan complicado. Por ejemplo, hay un incremento coeficiente, pero aquí aparece recién la primera variable. eh, recordemos esto es, eh, la, el valor esperado, desde el punto de vista de los, trabajadores, del shock de productividad. Porque es, la, la, la precisión multiplicada por la señal, del banco central. Y, obviamente, cuanto mayor sea esperado o no, eh, la productividad, mayor es la, la demanda de, de salario. Bueno, la productividad aumenta el salario. Este salario dominado, entonces uno tiene que llevar al salario real. Eh, cuanto mayor es el, el, el segundo punto es la, eh, el objetivo de, el salario real. Cuanto más es, bueno, hay que tenerlo como un, como un objetivo, como un instrumento nominal, que es el salario nominal, que es el salario nominal, que es el seguro, va a subir el salario, también. O sea, bien, son todos los resultados. Bueno, incluso tenemos, una colección. Eh, este es un concepto muy importante, yo les estoy explicando, el, 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 el banqueo central, eh, quiere eliminar el, 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 el cero inflación, porque no es una, Ahora, es cero, entonces, en términos esperados, eso es una cosa que decían ahora mismo. Y entonces, claro, yo lo que dije es que para obtener eso, tiene que certificar el desempleo. Entonces, el objetivo del desempleo, y ahora va a tener su índice cero, porque es consistente con cero inflación, cero de inflación. Es la cosa de crear un reproducido, que es realista. Entonces, hay un signo menos acá. Pero, básicamente, yo dije que las distorsiones del producto y del mercado de trabajo vienen por culpa de estas pretensiones excesivas de los sindicatos. Entonces, eso es lo que genera un objetivo de desempleo positivo. Como este es el objetivo de empleo, y en el signo menos, lo que significa que si esto es positivo, el salario real se ha atendido por los sindicatos, entonces lo que va a ser negativo es el objetivo de empleo. Recuerda una normalización de cero, entonces lo que significa que el banco singular va a tolerar y va incluso a buscar un valor positivo del desempleo, en proporción actual sea la distorsión incorporada por las pretensiones excesivas de los sindicatos. Es decir, hay muchos coeficientes aquí y hay otros coeficientes que establecen que son parámetros relacionados. No me voy a alterar en este caso. Acá tenemos, para ese caso, para el caso donde hay cero deseos de inflación esperada, que es lo que genera un propósito, que sería el caso de la política monetaria moderna. Derivamos aquí las dos variables más importantes, la inflación y la actividad, o el empleo. Y las dos tienen una forma bastante similar. Acá tenemos el primer término que viene con el valor esperado en punto de vista de los asalariados, que es el término que captan en la reacción de la política monetaria a los errores de producción de empleo. de los trabajadores. Ahora tienen el mismo signo. Por eso, si sea tanto esperado como no esperado, la productividad produce la inflación en el empleo. Lo que hay es el término de extracto aquí, en el negocio 19, el objetivo del empleo es parte, alentivamente, de la obra. El banquero central lo quiere y luego no tiene. Porque certifica eso a operar esta inflación cero, en términos de calidad. O la inflación con cero, cero. De hecho, los problemas que vimos están centrados alrededor de cero. De hecho, es una inflación cero, efectivamente. Bueno, recordemos, ¿qué hemos hecho? Hemos planteado un modelo. Hemos encontrado el equilibrio. Y ahora lo que queremos es dar las dos decisiones. En interacción. ¿Qué decide el Banco Central y qué decide el Gobierno? El Banco Central decide cuánto transparente va a ser. Cuánta información le da a los sindicatos, al sector privado. El Gobierno no va a decir qué tipo de Banco Central, uno conservador o uno productista. Entonces, nos hemos encontrado este parámetro, BetaZ, no es un parámetro, es una variable de decisión del Banco Central. Eso es lo que va a decir. Recuerden que ese es el grado de precisión que le ha enseñado. O sea, cuánta información le da al sector privado. Bueno, finalmente, recordemos, las nociones de objetivos son todas cuadráticas. Entonces, cuando se toma el valor esperado, el Banco Central conoce el shock de productividad de portas, pero no conoce cuál va a ser todo el tiempo. Lo que quiere decir es un grado de transparencia permanente. Por lo tanto, lo que le parece no es el valor que él conoce. Cuando tomamos esta perspectiva, sino la perspectiva incondicionada. No condicionada en la información que usa para sus portas. Sino que aquí tiene que decidir sobre la base de lo que podría ser. Entonces, aparece una variabilidad del shock de productividad. Este es el término que genera tanto. Pero la verdadera decisión es la precisión. Y aparece en distintos lugares. No quiero entrar en detalles aquí. Solamente anticipar. Y lo explico en la próxima página. La decisión, finalmente, va a depender de lo que decide el gobierno. Y eso lo veremos en el último momento de abordar. El gobierno decide cuánto observador es. Es decir, es la onda theta. La preferencia por la zona. Relativo al desempleo del barrio central. Y eso es importante. Y lo que también es importante es una medida que va a ser indicada. Las distorsiones del producto. O vinculadas con el mercado de trabajo. Y que voy a denotarlo en el consorcio. No te muestro como lambda. ¿Apple superior? Lambda. Mónica. ¿Dónde? Este texto lo gané. Depende de muchísimos parámetros. En forma plausible, sino que no puedo pasar tiempo haciendo esto. Esto es un tipo de página que soporta el que está estando el que va a otro. y los que estén cerca del fondo se ponen más bonitas al menos de esto. Yo dije que defendía algunas cosas. El valor del conservadorismo decidido por el Gobierno y esta manera resumen de distorsión al producto. O sea, las dos cosas incluyen. Miremoslo desde el punto de vista del conservadorismo. Si el Banco Central, el Gobierno, aunque sea muy conservador del gobierno, porque está difícil, lo vamos a ver después del programa. El Banco Central no va a revelar. Ahora el gobierno tiene que ver la misma parte. Pero, y acá están las ambigüedades de lo que había hablado antes. De todo, todo está vinculado. Trato de no olvidar los pedazos para vincularlos. Si el Banco Central no es muy conservador, según la decisión de la delegación óptima del Gobierno, no va a haber transparencia. ¿Cuál es mi impresión? Eso así es muy difícil de entender en términos de parámetros. Pero la impresión es la siguiente. Si el conservadorismo lambda-beta es muy grande, entonces estamos en el primer caso, lambda-beta es mayor que ese, que es lambda-monio. Entonces, claro, es muy importante la estabilidad de precios. El desempleo es poco importante porque es un gran conservador. Esto genera ventajas transparentes, porque la transparencia reduce la sorpresa mensual. La forma de generar un empleo es sorprendiendo al centro privado con más información. Pero aquí no queremos sorprender. La forma de no sorprender es darle al centro privado de información. Y hay una sorpresa menos que es la del shop de productividad. Lo mismo ocurre si se baja la extorsión del producto, por cierto, porque hay menos preocupación acerca de lo que pueda pasar con el grupo. Lo mismo ocurre. Finalmente, ya estábamos hablando del valor que decide el gobierno. Ahora, lo que vimos recién es que, de alguna manera, la decisión de la transparencia depende de la decisión del gobierno del conservadorismo. Bueno, la decisión del gobierno del conservadorismo depende, a su vez, es de la decisión de transparencia. Es el de beta-z. O sea, lambda-beta y beta-z son las dos cosas que se deciden. Y las dos dependen una de otra. Por suerte, tenemos algunas conclusiones. Esas me ayudan a ustedes. Y también tenemos la calibración que va a resolver. Porque en vez de decir qué pasa y puede ser esto o lo otro, finalmente va a haber unas cosas que van a probar. Pero estamos muy cerca. Voy a hacer un time check. Bueno, hasta ahora tienes que terminar. Perdón. ¿Perdón? 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 Ok. El gobierno tiene entonces que decidir el valor de los... ¿Cuánto valor es el Banco Central? Y tiene dos posibilidades. O el Banco Central es totalmente opaco, full o transparente. O totalmente transparente. Empecemos con el caso que sea totalmente opaco. Ese caso es el escenso famoso, o conocido por Robobo y Coricieli. Ahí lo que hay es un conservadurismo finito. Recordemos que eso es lo que generó la mayoría de los Banco Centrales fue el resultado de Robobo, no de Coricieli, sino de lo único que es verdad. Y el conservadurismo, pero no excesivo o finito, o sea, un Banco Central más conservador que la sociedad, con mayor preferencia de terminar precios que la sociedad. Y un poco de dispersión, de sorpresas que es en la literatura, es lo que genera la mejor estadística. Pero eso no es lo que queremos. Nosotros no queremos sorpresas, no queremos que la política monetaria moderna sea de ese tipo. Entonces, no vamos a hacer el trato que queremos. Y por supuesto, no vamos a hacer el trato que es la calibración. Entonces, lo que vamos a obtener es el caso de Full Transparency. El Banco Central, lo que decimos antes, en base a lo que decía sobre ese gobierno. Recordemos, el empleo está fijo. La oferta es inelástica. Entonces, en el caso de que hay Full Transparency, el total diseminación de los resultados sobre el show de productividad por parte del Banco Central, los sindicatos no están sorprendidos. Entonces, el empleo está fijo. Entonces, hay que concentrarse en la inflación. Entonces, el uno no va a elegir un banquero sindicato que está loco por la inflación. Pero no me va a interesar alcanzar una inflación a los cinco meses. Entonces, tenemos estos casos. Pero yo ya digo, este es el que tenemos. Y este es el que vamos a conseguir por la inflación. Quiero darles un poco el sabor de lo que es la calculación. Los resultados que vamos a obtener y que queremos obtener con los mismos, ya los han visto. Pero hemos visto muchos parámetros, a veces combinados de una manera muy desagradable. Yo les voy a dedicar los valores que se utilizan. En algunos casos son valores fijos, en otros casos son rancos. Yo voy a hacer con esos rancos, ya se los dije. La participación del trabajo es dos tercios. Es habitual. La preferencia de la sociedad por la inflación es nueve. Porque hay un empleo. Lo que diga, no, es cuatro. Como aquí, con la inflación. Con respecto a algo público, está bien. Pero como la labor share es dos tercios. Esto genera el valor igual que ustedes tienen en mente, quizás, sobre las preferencias sociales por la inflación. En cuanto a su estudio, se convierte en nueve. Cuando la solución de inventar no está que tiene que ver con el empleo. La cochella es de tal que tiene unos rangos para el salario real tendido por los sindicatos. Es como una prima por encima de la competencia. La elasticidad de demanda, bueno, dije que tenía resultados de activos pobres, pero también es que he probado otros valores de la elasticidad. Estos son valores relativamente bajos, que dije en esta colchera. Yo he elegido valores muy altos, por ejemplo, los que resultan de estimaciones de markup para sectores manufactureros en barro, no para toda la economía. Entonces pueden generar valores entre 6, 9, mucho más altos que estos. Y los resultados, cualitativamente, no van a cambiar. Les dije, el desempleo es importante. Tener algo de desempleo, no porque no es desempleo, sino porque el desempleo en la realidad es positivo. La calificación tiene sabor europeo, y no de la crisis, sino de estos valores podrían llegar a 10%. Yo lo dejo a la colchera de tal, lo que estoy diciendo, que es entre 5 y 8.5. Este es el target o objetivo del Banco Central, que es lo que finalmente ocurre. Después, la inversa del número de sindicatos, según la colchera de tal, entre 0.2 y 8. Este es un concepto, no es el número de sindicatos, porque hay números de sindicatos, no son los sindicatos a veces. Sino que tratan de darle un sabor de especialistas del mercado de trabajo. Entonces lo dan vuelta, para que no sea lo que es, que es el número, en el modelo estrictamente. Sino que parece un concepto que es de centralización de negociaciones a la realidad. Entonces, ahora este valor es, este sigma que se construye, pero lo que está traiendo esto es un valor un poco arriba de 1 hasta 5 de los sindicatos. También, de hecho, el sigma de ustedes aquí, hasta 10 sindicatos, por ejemplo, va a tener un valor más elevado del número de sindicatos y mayor descentralización. Entonces, a veces hay cosas que se pueden estimar. Yo dije que este programa, en la función de la optimización de los sindicatos, cuando les importa el salario respecto de desempleo, se pueden estimar. Y también tenemos dos casos, el caso de transparencia o opacidad del banco central. Entonces, lo que necesito, en el último caso, más complicado, necesito calibrar la variabilidad de su deproductividad. No sabría cómo hacerlo. Pero me baso en el modelo, en este sentido, un poco simplificado, porque sí tengo información sobre la variabilidad de desempleo. Entonces, no hay una vinculación. No. Una de las equivalentes de ecuaciones que les mostré puede explotar, entonces, con una variabilidad observada, porque yo la calcule alrededor del 3.2%, con un rango también. Entonces, de una manera, se quiere variar, pero con un supuesto, para algunos parámetros que tenemos rangos, de una distribución uniforme en ese rango, se obtienen resultados. Ya señales, en los últimos resultados, las pérdidas del banco central, como se ve en la próxima tabla, son más bajos cuando hay transparencia. Y cuando hay transparencia, ya le dijeron el gobierno que el banco central es extremadamente conservado. Eso lo había captado en la proposición técnica. Miremos, entonces, estos resultados. Por ejemplo, las pérdidas son menores cuando hay transparencia, cuando las pérdidas del banco central. Ah, acá hay unos rangos. La mediana, pero también intervalos de 16, 16 y 4, por ejemplo, la presión, recordamos normalmente eso. Las pérdidas son menores, por lo tanto, el banco central va a ser transparente, porque son menores que cuando hay total opacidad. En los parámetros de interés tenemos el conservadurismo. Bueno, cuando estamos en este régimen, la situación de delegación es extrema, por lo tanto, es infinito el valor de la preferencia del banco central por la estabilidad de precios. Bueno, hay situaciones del producto, hablando de Mono, de Janet, no se identifican cuando hay total transparencia. Pero se puede estimar en el caso dominado de opacidad. Y hay variantes que se pueden estimar. Por ejemplo, la función de referencia de los sindicatos, que es un parámetro que nos parece bien, y la variabilidad del shock de productividad en base a, en el caso de opacidad, por eso no nos interesa tanto, en base a la variabilidad del sindicato. No preocupes. Solamente quiero, no voy a entrar en las tensiones, no les voy a repetir, espero haber sido bastante claro en los resultados que estoy obteniendo. Solamente quiero enfatizar el detenimiento y insticular la modelización o la calibración. Los primeros, dos bullet points. Se ilustra una cierta familia. Pues son los modelos, pero es suficiente en mente general. Y quiero pretender que es generalizable a algunos otros modelos, en particular algo más simplificado. Se pueden calibrar basados en información micro y macroeconómica. Y algunos parámetros deben ser calibrados, o sea en valores fichos o rangos, y eso es hasta el final de este tema. Muchas gracias. He abierto a todo tipo de preguntas. Y muchas gracias por la atención y la asistente. Damos las gracias al conferencista, el doctor Marcelo, por su disposición. Tenemos una ruta de preguntas para todos aquellos que quieren participar y de algunos y de comentarios. Entonces les pediría, como siempre, ser lo más puntual, lo más breve, porque hemos tenido tiempo un poco recortado. Entonces les pediría que me apoyaran simplemente. Aquí hay una pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dos preguntas? Empezamos, si quieren, con estas dos preguntas. El profesor Mendoza. Tengo un problema de comprensión del planteamiento general. En realidad, cuando se habla del cumplimiento de transparencia y sus efectos sobre los niveles de productividad, a lo largo del planteamiento no se observa la incorporación de la tecnología o del capital humano, como dos elementos que pudieran ser afectados por el cumplimiento de la regla por parte del Banco Central. Entonces yo me pregunto si no sería más adecuado hablar de los efectos del cumplimiento de la regla sobre el crecimiento y no precisamente porque los efectos que se van viendo es sobre el empleo. No veo en dónde está el asunto de la productividad. La otra duda que tengo es ¿cómo se define el conservadurismo por parte del Banco Central en relación a la aplicación del nivel de la tasa de inflación? No me queda claro esta parte porque pareciera, pues, repetitivo estar hablando del conservadurismo del Banco Central, pero no me queda claro a qué se refiere cuando ya se empieza a desarrollar el modelo. Esas son las líneas. Yo respondo. Y que eso por esta última. Es absolutamente correcto. Yo he caracterizado el conservadurismo en términos de un peso en la tasa de inflación, el peso relativo entre la estabilidad de precios y el empleo. Por cierto, el Banco Central, como siendo relativamente poco ambicioso, ha llegado el caso, dependiendo de las explosiones en la economía, sobre el desempleo y permitiendo que haya un cierto desempleo, incluso en el rango calibrado entre 5 y 8.5%, o hoy día, 100%. Esa no es la única forma de caracterizar el conservadurismo. Claro, dadas las demás, cuanto más se cambia esa, cuanto más elevado es ese lambda, más conservador se va a mostrar. Pero también, cuanto mayor es el nivel de desempleo que permite, también es más conservador. Y cuanto más cercano a cero es la inflación, más conservador también es. Entonces, yo digo, dadas los otros valores, cuanto más elevado es ese coeficiente, el peso de las preferencias a la estabilidad de precios, más conservador es. Pero no estoy diciendo, y estoy de acuerdo, hay otros elementos a tomar en cuenta. Y los cambios han sido tomados en cuenta, han sido modelados, han sido totalmente, es una de las contribuciones, introducir esta falta de ambición por parte del Banco Central con respecto a los resultados reales, por ejemplo. El otro, percibimos una inflación modelada que igual a cero, bueno, 2% perciben normalmente los Banco Central. Eso no cambia los resultados del modelo. Ese podemos fijarlo. Pero el otro sí es importante. Yo he prestado muchísima atención y hasta ahí calibrado, he hecho un esfuerzo por introducir la posibilidad de que el desempleo sea positivo, debido a la falta de ambición en el Banco Central. Sobre el punto anterior, bueno, lamentablemente es un tipo de modelo, la respuesta siempre sería el mismo modelo macro, no sino el crecimiento. Yo no estoy diciendo, obviamente, que la transparencia no tiene efectos sobre el crecimiento. Lo cierto es que hasta época reciente no tenían una base de datos sobre la transparencia. De hecho, los Banco Centrales tampoco le prestaban atención a la transparencia, por eso tampoco se habían preocupado los investigadores por generar bases de datos. Entonces, en el futuro supongo que habrá estudios, dentro del vehicular, bueno, la transparencia en distintos. Recordemos, yo aquí hay transparencia sobre predicción, pero hay muchos otros tipos de transparencia. Yo mismo he mencionado un trabajo sobre transparencia sobre la función objetivo, puede ser las operaciones entre los bancos, los modelos que utilizan, etc. Y hay datos sobre todo esto, que a través de encuestas, información obtenida en websites de los Bancos Centrales, y esto se puede analizar. La regla cumplida tiene efectos, he dicho aquí, y estoy de acuerdo sobre el empleo. Podría hablarnos también sobre el crecimiento, estoy de acuerdo, hay que estudiar eso. Gracias. Profesor Alfonso. Bien, mucha razón. No entendí mucho. Sobre el impacto que tiene este elemento económico en todos los aspectos del modelo, y la elasticidad de la demanda, según el móvil, y no importa si es elevada, o es baja, pero la teoría nos llevaría a pensar en más baja, en menos en los precios, y a lo revés, y los impactos sobre el empleo serían diferentes, y más clasicos. Debería tener más parte del empleo. Sí, es absolutamente así. Eso es lo que tengo. Quizás, es un error, no haberse concentrado un poco más, no haberle llevado un poco menos tiempo a los resultados cuantitativos, que es la función normalmente más importante de la calibración. Yo creo que hay un efecto aquí novedoso, propongo, donde la calibración se utilizaba para resolver las ambiguidades. Yo no estoy diciendo que los resultados cuantitativos no sean diferentes, si sean del tipo que usted sin duda ha estado pensando, pero lo que yo quise decir, si se me mal interpretó, o lo que me quise simplemente claro, es que el resultado cualitativo, en términos de fijar los resultados, y eliminar la antigüedad teórica, se mantiene. Muy bien. Profesor Cepo. En primer lugar, quiero agradecer su participación, porque es un tema muy interesante. Sin embargo, yo tengo una duda. ¿Utiliza como variable la masa de dinero de circulación, como variable determinante de inflación? ¿O utiliza, porque me parece que va en contra del producto, todo lo que estuvo construyendo, en virtud de que la variable de control óptima tendría que ser la tasa de interés, en virtud de que el dinero es endógeno? Sería mucho más adecuado, perdón, me parecería, trabajar con dinero endógeno, y por lo tanto, trabajar como variable de control de la inflación, a tasa de interés. Y quisiera saber su opinión al respecto. Sí, mencioné muy al pasar que podría ser la tasa de interés. No, parece como que pongo I, pongo Epsi, o lo que sea, y se acabó. No, el tema es más delicado, y quiero transmitir mi pensamiento al respecto. Si lo que tenemos en mente es una función de demanda para captar cuándo no hay ningún problema en nuestro dominio. Sería, cuando tenemos una demanda de dinero estática, que se desarrollaron en los años 50, hace muchos colectores, ya en Lima, en Guadalajara, en Bogomol, en Gabón, en Guadalajara, en Guadalajara, y los sociáticos jóvenes aquí seguramente no han escuchado sobre esto, como deberían. Con eso es lo mismo, porque lo siguiente es la nueva evaluación, y satisfacción es un elemento de realismo de personas como un poco superficial, en general el estado de cantidad de dinero y con la tasa de interés. Lo que es tan difícil, y recuerdo que no debería cambiar eficazmente los resultados de interés, es tratar de encontrar una mejor modernización de la demanda de dinero, y luego de la relación entre la cantidad de dinero y la tasa de interés. Y luego, hay especiaciones que la actividad de inventarios, en el caso de Guadalajara, que no se necesita, vuelvan a estar en Bogas, no tenemos que ir a ningún otro trabajo, pero, digamos así, que no es un tema que nos estamos empezando, pero sí nos parece que no es un activo realismo. Sabemos que hay muchísimas ocasiones que se han tirado en el cambio, hay simplificaciones, obviamente, pero la pregunta es muy importante. ¿Saúl? Pablo. Pablo. Muchas gracias. Les agradecerles la presentación, la verdad que es un tema superinteresante. Hace algunos años en México se dio la discusión sobre si el Banco de México debe dar doble mandato a la bandera de la Secretaría Federal, y cuando al final la conclusión a la que se llegó, que la bandera se tenía antes, era que no, que solamente había que preservar el poder de compra de la moneda. Entonces, este estudio me parece muy importante. Y mi pregunta es muy concreta, realmente. En la calibración se suma que alfa es igual a dos tercios, lo cual es muy común para países desarrollados, pero para países como México la relación es inversa, aparentemente. Es decir, la proporción que le corresponde al trabajo es más o menos dos tercios. Y entonces, mi pregunta es si usted ha dicho si hay ejercicio de calibración y qué efectos tiene la consulta de prea, obviamente. Gracias. Es una excelente pregunta. De hecho, hoy yo mismo me dejaba la cabeza porque asistí a una conferencia a la cual, para abrir un colega justamente utilizaba una calibración diversa. Entonces, dos tercios o cerca de eso sería la la discusión del capital y la mente de ella públicamente porque había sido la renta, errores en el sistema, etc. Pero, tomando seriamente el caso de que tendríamos un valor de seriedad, tendríamos un error, en ese caso, del doble, la mitad, ¿no? Estamos hablando del precio o del magnitud. La única respuesta que pudo dar es, yo no hice ese error a ustedes, porque, recordemos, la calibración está pensada un poco a la europea. Yo no pudo decir, si podamos que todo el resto de la economía es como en Europa y hice parámetros, como en México o en Bolivia, y para mí no tendría sentido a hacerlo, porque le prestaba mucha atención al tratar de ser lo más realista posible, aún así, igualmente, de ahí, slippage, como en el caso de la demanda de dinero. Entonces, me dispararía a mi propio pie si hiciera ese ejercicio de la europea. El distinto es el caso de decir, ¿todemos todo, toda la calibración, un poco más a la de otro país? Y ahí, la pregunta es útil, incluso, de si estos modelos tienen muchos motivos. Por ejemplo, estos modelos, quizás en Estados Unidos, para hablar de otro país importante, no son, últimamente, al menos, muy bien conceptuados. Y es porque ahí el mejor trabajo, que se ha hecho en Brasil, el museo descentralizado, entonces, una máquina que, cuando él entiende infinito, normalmente, el modelo, cambia su sensación. Los resultados son, aún así, están, pero, son tan, tan, tan muy buenos. Tenemos, cinco, para una, una sola pregunta más, si alguien lo desea ser. No, no, por eso, Muchas, muchas gracias, el doctor Sánchez, por compartir con nosotros, un trabajo, excelente. Eh, algo que preguntaba, solo como, así una idea. Eh, claro, aquí, el gobierno, como decido, cae en el CIR, ¿verdad? Todos sabemos que, no cae en el CIR, son notados. Y son notados, según, algunas preferencias sociales, que, también, están relacionadas, con muchas de las variables, que usted usa. Los sindacatos, los sindacatos, el desempleo, inflación, etc. Entonces, si pensamos, a cómo los gobiernos, se, se, nacen, cómo se votan. Podría ser, que el modelo, se vuelva un poco recursivo. O, tal vez no. Bueno, preguntas muy interesantes, eh, challenging, y, sabía, eh, aeroso. O sea, que lucho, es una pregunta. No tengo muy, por dónde agarrarla. Eh, es muy... No, es, es todo así. Los gobiernos son votados. Este es el gobierno, ¿no? O sea, que hay una decisión incondicional, al principio de los tiempos. Entonces, no es el gobierno. Básicamente, el problema, nuevamente, es el realismo. Este gobierno no es el gobierno que nosotros tenemos. Los gobiernos pueden cambiar, por ejemplo, recién se han mencionado, el México consideró cambiar, como lo ha cambiado. Pero, entonces, llegamos a testar cosas, porque, esta expectativa incondicional, cómo se va, por lo menos, durante este periodo. el gobierno cambia, y, y, estas discusiones están sobre la mesa, por todo a partir de la, de la crisis. Entonces, eh, claramente hay un problema en el gobierno. Este gobierno, como bien indicarse, no va a ser un monstruo de los gobiernos, porque, a veces, muchas veces, encontramos en el, en la realidad. Por lo tanto, a veces, el modelo. como bien. Bien, les damos un aplauso, a los compañeros. a los compañeros. A los compañeros. del Comité Nacional del Coloquio, y del Comité Organizador del Coloquio, en Guadalajara, pero les queremos dar una constancia, por su excelente conferencia, de la Universidad del Coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y también, este es el comienzo, está salido con un regalo, estético de la red. ¡Gracias!